qué tal gente sean bienvenidos una vez más les habla su buen amigo pache y claro que sí y el día de hoy venimos con otra de glis para el canal esta vez con una de glis de gudra vi estar y de motorcito vamos a traer nada más y nada menos que la los box y obviamente como motor principal van a ser los confi y bueno pues es un de muy interesante pues esta versión no lleva obviamente los arcebus ya que pues esa es una versión completamente diferente que hemos visto a gudra ganando y topeando últimamente con este pokemon listo así que bueno pues vamos a ver cómo es la versión con la los box y vamos a intentar explicar cada una de sus cartas listo así que bueno gente sin más preámbulos vamos a comenzar con este videito igual que siempre vamos a comenzar con los pokemones así que vamos a llevar primero tres líneas de gudra vi estar digamos que el gudra vi pues en este caso si es un pokemon un tanto malito no tiene ataques muy decentes el primer ataque pega por una de agua y una de metal y hace 60 y nuestro oponente tiene que cambiar su pokemon activo con uno de los pokemones de bank el segundo ataque pega 140 por tres energías una de agua una de metal y una incolora y durante el próximo turno del oponente el gudra pues toma 30 de daño menos si así que bueno está bastante bien pero pues el mejor obviamente es su evolución que es gudra vi estar el gudra vi estar tiene su único ataque si pega 200 es un daño un poco bajo a comparación de algunos vi estar del meta actual pero lo bueno su efecto es que va a ser que resista 80 de daño si para el siguiente turno del oponente así que pueden lograr tanquear muchas cosas es su poder vi estar es una habilidad y básicamente nos va a permitir recuperar toda la salud de este pokemon así que es un ataque muy bueno que se compensa también con su habilidad entonces si nosotros logramos pegarle 200 a un pokemon y ese pokemon pues digamos que nos aguanta en el siguiente turno logra pegarnos incluso si nos logra hacer 270 y que nos queda 10 de vida en el siguiente turno de nosotros vamos a poder recuperar toda la salud de gudra vi estar y luego volver a pegar con esos 200 y rematar el pokemon y es como si nada hubiera pasado así que es algo muy potente que la verdad no se había visto en el formato y que está haciendo bastantes estragos porque muchos no saben jugar en contra de esto si así que bueno esas serían las líneas de gudra y vamos ahora a presentar el motorcito de la los box que es nada más y nada menos que confi los confi son muy buenos ya que nos permiten revisar y la primera las dos primeras cartas de nuestro deck tomar una de ellas y la otra se va a ir a la zona perdida así que esto es muy bueno va a ayudar a completarnos los siete las siete carticas que necesitamos para poder cargar los gudra fácilmente con el espejo o también y completar los cuatro que necesitamos para poder pegar con el cramorant el cramorant tiene una habilidad muy interesante ya que si tenemos cuatro cartas en la zona perdida el ataque de este pokemon va a ser completamente gratis así que bueno pegar 110 en un segundo turno es bastante bueno y va a poder bajarse muchos de los motores actuales ya que pues los motores actuales son de un premio así que el cramorant es una muy buena carta que tiene que ir en este y más si es si está combinado con energías de agua no así que bueno el cramorant es muy bueno llevamos también una copia silla de luminión vi el luminión vi pues cuando se juega de la mano a la banca y nos va a permitir traer una carta de soporte del deck a la mano esta carta es muy buena pero he visto que hay gente que comete errores con este luminión vi ya que el efecto es solamente cuando se baja de la mano a la banca listo entonces si se utiliza con un vía y pipas o si se trae por ejemplo con la energía captura si pues no va a ser el efecto al momento de llegar listo así que por favor tenerlo presente que este pokémon se tiene que traer primero a la mano y luego hay si jugarlo listo llevamos también una copia silla de manafi ya que pues es un de pequeño y pues todavía se está jugando por ejemplo mucho el radiant green ninja así que por ejemplo nuestros confi podrían sufrir muchísimo con el ataque del radiant green ninja podría bajarse a 2 confi de un solo ataque así que es mejor cuidarnos en salud si vemos un radiant green ninja es mejor bajar el manafi listo y por último pero no menos importante llevamos un radiant gardevoir este radiant gardevoir es muy bueno ya que nos va a permitir que todos los pokémones tomen 20 de daño menos de ataque de los pokémones vi del oponente así que bueno sumado a el ataque del gudra vi estar pues vamos a resistir 100 de daño de los de los ataques del oponente así que bueno el radiant gardevoir en este éxito funciona bastante bien ya que nos ayuda a resistir más daño listo gudra se va a volver un tanquesote con ayuda de el radiant gardevoir listo y estos son todos los pokémones que llevamos en esta versión del éxito no llevamos más así que vamos a dejar como siempre a los confi y agudra por estos lados para que se vean que son lo más importante del deck y vamos a proceder ahora con los soportes ya que esto pues si no cambió mucho a comparación de lo que llevamos con el deck de rey del giratina así que llevamos cuatro copiecillas del experimento de acromo y este experimento pues nos permite mirar las cinco primeras cartas de nuestro deck poner tres de esas cartas en nuestra mano y dos en la zona perdida así que esta es una cartota que nos va a permitir conseguir las cuatro cartas que necesitamos para pegar con el clamorant o las siete cartas para poder cargar rápidamente con el mirage gate listo por esa razón llevamos las cuatro copias llevamos también dos copias sillas de boss order más que nada para intentar ganar tiempo si el boss orden en este no es para hacer focus ya que pues nosotros vamos a centrarnos netamente en tanquear así que el boss order simplemente es para traer algo entorpecer las jugadas del rival digamos que en unos casos muy específicos rematar algo que ya tenemos tocado así que por esa razón llevamos solamente dos copias y ya llevamos una cheryl que la cheryl es muy buena ya que nos permite curar todo el daño de los pokémones evolución así que bueno si ya utilizamos la habilidad de gudra biestar para curar todo su daño luego en el siguiente turno del oponente nos volvió a dañar podríamos utilizar la habilidad de cheryl curar curar todo el daño en del gudra y digamos que pues tiene un efecto secundario y es que todas las energías se tienen que ir al descarte no hay mucho problema podríamos jugar un espejo si para cargarle dos energías de diferente tipo una de agua una de metal de nuestro deck al gudra que acabamos de curar y luego poner una energía de turno a este gudra y ya quedaría cargado nuevamente listo así que la cheryl también es una cartota si no siempre la vamos a poder jugar pero es mejor tenerla y no que falte vale y eso serían todas las cartas de soporte que llevamos en esta versión del de éxito es algo muy básico y vamos a proceder ahora con las cartas de ítems ya que en este en estos dex de los box llevamos demasiados ítems listo vamos a dejarlos por por el lado y bueno continuamos con los ítems muy bien empezamos con tres copias del battle vip pass el battle vip y pues nos permite traer dos pokémones de básicos eso sí del deck a la banca si es una carta muy buena pero solamente se puede jugar en nuestro primer turno ojo no en el primer turno del juego sino en nuestro primer turno vale así que si vas de segundo igual lo puedes jugar y este vip pass pues bueno en la medida en la medida de lo posible si podemos jugar uno o dos en el primer turno está bastante bien si no nos llega a salir pues no hay mucho problema simplemente cuando salga en lo posible vamos a combinarlo con confi para poderlo enviar a la zona perdida vale uno de los pokémones que también podrían ir en esta estrategia es oranguru si ya que podríamos cambiar una carta innecesaria como es el caso del vip pass para luego utilizar la habilidad de confi y enviar ese vip pass que no vamos a utilizar a la zona perdida vale llevamos también cuatro copiecillas de quickball que la quickball en este también es bastante buena nos permite traer todos los pokémones básicos la mayoría de los pokémones que llevamos son básicos si así que lo único que no vamos a poder buscar son los gudra vestar listo para buscar esos gudra vestar que no vamos a poder buscar con estas siete carticas pues llevamos dos copiecillas de ultra ball la ultra ball pues descartamos dos cartas de nuestra mano para buscar cualquier carta de pokémon así que bueno para eso están ahí básicamente para buscar acudra listo para poder retirar ya que en este necesitamos estar retirando constantemente los confi para subir al cramorant para poder utilizar más habilidades de confi pues llevamos primero tres copiecillas de scoop up net listo la scoop up net pues nos permite recuperar algún pokémon y que esté en juego a la mano pero eso sí el pokémon no puede ser b o gx vale eso significa que también podría ser utilizado en los pokémones radiantes vale llevamos dos copiecillas de switch y es importante llevar varias copias de esto ya que llevamos tres copias de gudra v y así que en muchas ocasiones vamos a iniciar con este pokémon y no es lo ideal vale así que por esa razón llevamos dos copiecillas por si llegamos a arrancar con gudra o si no lo dejan al frente pues poderlo retirar llevamos una copiecillas de escape rope que obliga a ambos jugadores a cambiar su pokémon activo eso sí el rival tiene que cambiarlo primero llevamos una copiecillas de air balloon que en la medida de lo posible se lo vamos a dejar a un pokémon que nunca se vaya a ir por ejemplo el radian gardevoir o un confi también se le puede dar a un confi divinamente y esta carta lo que hace es una herramienta entonces se le va a tachar algún pokémon y va a reducir el coste de retirar de éste en dos vale llevamos también hablando de herramientas dos copiecillas de big charm esto con el fin de aumentar en 30 la vida que tienen los pokémones como por ejemplo gudra v star ya no va a tener sólo 270 sino va a tener 300 ya va a ser un daño que en el formato actual es muy difícil de conseguir si 300 de vida está bastante bien listo llevamos dos copiecillas piecillas de hiper poción ya que la hiper poción va a permitirnos curar 120 de año a alguno de los pokémones que tengamos en juego pero eso sí tenemos que descartarle dos energías que tenga tachadas y así que bueno tiene un efecto secundario pero nos permite curar más aún alguna así que es donde que se está curando siempre listo para recuperar nuestras carticas llevamos dos ordinary root para estar recuperando a nuestros pokémon y a las energías que vayamos descartando o que por ejemplo si el rival nos llega a noquear algún pokémon o algo por el estilo pues que se van al descarte las vamos a poder traer con esta cañita la caña nos permite recuperar dos pokémones de la pila descarte al deck o dos energías de la pila descarte al deck y revolvermos si podemos seleccionar una o ambas vale así que es una es una carta muy buena en este éxito llevamos también un energy recycle ya que el energy recycle nos permite traer hasta cinco energías de la pila descarte de nuevo al deck listo así que bueno si utilizamos la hiper poción si utilizamos también el efecto de la que cura ahora se me olvidó el nombre del soporte y pues bueno todas estas energías que se van al descarte las vamos a poder traer con el energy recycle para luego poderlas cargar con el espejito el mirage gate si es muy buena esta carta al mirage gate y pues básicamente sólo se puede jugar si tenemos siete o más cartas en la zona perdida y nos va a permitir buscar dos energías básicas del deck y atachársela a los pokémones de la forma que queramos eso sí las energías que busquemos deben ser de diferente tipo listo y eso serían todos los ítems que llevamos en esta versión del texito son muchos pero también es cierto que es algo muy básico simplemente es cosas para buscar cosas para reciclar cosas para retirar y cosas para curar básicamente listo de estadios en esta versión llevamos dos copiecillas de el lago de lake acuity este laguito pues nos permite que todos los pokémones que tengan alguna energía de agua o de lucha atachados tomen 20 de daño menos de ataques de los pokémones del oponente eso significa que si nosotros con el gudrabi estar pegamos los 200 de daño tenemos en juego el estadio y aparte de eso tenemos al radian gardevoir pues vamos a resistir 120 de daño eso es muy bestia lo que podemos resistir con esto hay otras versiones como por ejemplo que cambian el estadio por el que cura los dragones y los tiempos los tipo metal que es la cueva si entonces bueno esa versión también es bastante buena pero yo lo decidí llevar con el lago para resistir aún más daño no listo eso serían como tal los estadios que llevamos en esta versión y vamos a pasar ahora con las energías las energías la verdad es que es un poquito básico a comparación del giratina ya que pues solamente necesitamos dos tipos en este deck que son energías de agua y energías de metal así que llevamos 10 en total llevamos 5 de cada tipo listo y esas serían todas las cartas que llevamos en este de éxito gente espero haber explicado de la mejor forma posible la verdad es que es un deck bastante bueno muy infravalorado si ya que pues no se puede comparar digamos a su versión de giratina pero por ejemplo actualmente se está combinando con las sombrillas con el parasol para cuando por ejemplo el giratina tire su ataque v-star y pues nosotros no nos veamos afectados por esto así que bueno gente si les gustó este éxito no olviden dejar un like y suscribirse si todavía no lo han hecho de mi parte será hasta una próxima ocasión así que muchas gracias por ver y hasta la próxima